Señores, esto está hermoso de verdad, el ánimo en esta tarde es impresionante, la algarabía, la música, la manifestación cultural de nuestro pueblo y hoy recibimos a un gran hermano, hijo también, de ese gran pueblo dominicano, Santi Váez, de Care First Pharmacy que se une a esta gran fiesta y celebración hermano, bienvenido a este gran encuentro Gracias bomba, gracias, para mí es más que un honor y más que un orgullo poder disfrutar con mi comunidad Muchísimas gracias por la invitación Claro, ¿cómo te sientes en este día y cómo has visto el desarrollo de esta gran parada dominicana? Magnífico, magnífico, felicito mucho a todos los integrantes que llevan a cabo esto, esta celebración que para nosotros eso es roja, honra para nosotros los dominicanos y felicito tanto a todos los colaboradores, policía, la ciudad, todo el mundo que se da parte para que esto sea posible Cuando vemos esta fiesta, esta alegría, indiscutiblemente debemos dar gracias a Dios por permitir que continuemos aquí, que estemos en este lugar vimos durante la pandemia un momento terrorífico de verdad días que morían miles y miles de personas de una forma indetenible agobiada a la comunidad, el país, la nación y fue un tiempo bastante difícil de verdad en el que ustedes, los que trabajan en el área de la medicina las farmacias, los hospitales hicieron una parte vital, determinante y un ejemplo encomiable de lo que es la respuesta de un gremio de una entidad a una necesidad tan grande ¿Cómo te sientes por haber logrado tanto en eso? Bueno, como te digo, Boba, y gracias por recartarlo Es algo, las farmacias, todo lo que es medicina son cosas esenciales del día a día no tanto como lo vimos bajo la pandemia, sino el día a día o sea, estamos viviendo en un mundo ahora que sin medicina no podemos sobrevivir lamentablemente nos estamos matando con todas las contaminaciones que existen ya en tanto en la comida, en el medio ambiente, en todo y nosotros somos esenciales para llevar a cabo y mantener nuestra salud vital así que me siento orgulloso de ser parte Te felicito por eso, de verdad y tengo el testimonio de grandes dominicanos en estas áreas de la farmacia y la medicina que han servido de ejemplo en el mundo empresarial y que no trabajan únicamente por el dinero hay una mística, hay un compromiso con la comunidad y con la salud que eso no tiene precio alguno, de verdad ¿Cómo podríamos tener la información de la ubicación de tus empresas y tu nombre? tú lo acabas de decir, esto no tiene que ver más nada con el dinero esto es más que un compromiso para todo y más con nuestra comunidad nosotros estamos ubicados en el 91 West de Kingsbridge Road eso es Kingsbridge Esquina University Avenue eso en el mismo corazón de Bronx tenemos los teléfonos 1718-484-2200 nuevamente 91 West Kingsbridge Road eso está en la misma Esquina University con Kingsbridge así que para allá lo esperamos y para nosotros es más que un honor y un orgullo poderle servir claro, tú eres parte del desarrollo y el progreso de esta gran comunidad en esta parte del Bronx y conocedor de cómo ha crecido esencialmente esta gran parada dominicana del Bronx ¿Cómo tú has visto el desarrollo en tantos años de esta gran actividad? bueno, te voy a ser sincero en todos los años que he participado estoy más asombrado cada año y cada año es fenomenal el logro y el esfuerzo que lleva esta organización y yo lo veo magnífico muchísimo trabajo detrás de esto y yo sé que la lucha es para llevarlo más allá y más allá muchísimas gracias y lo veo excelente qué bueno, de verdad estamos viendo cómo los músicos los políticos los empresarios han dicho sí, están presentes en esta tarde que será una tarde inolvidable completamente lo que respecta a los famosos productos dominicanos de Nueva York que traen de allá que la ama de casa el obrero, el trabajador está acostumbrado a usar esos productos cómo tú has visto el desarrollo de esa representación médica dominicana bueno muy importante que lo mencionaste últimamente tenemos nosotros con todos los medicamentos que crecimos y no es que tanto crecimos con esos medicamentos a los que le tenemos confianza el desarrollo de transportación y que esa industria y laboratorios médicos están llegando más ti y más acá a Nueva York eso hay que aplaudirlo porque todos los días nosotros como farmacéuticos estamos viendo una gama de productos dominicanos con la cual fue lo que nosotros crecimos en la república y lo que le tenemos más confianza el desarrollo ha sido fenomenal que bueno el dominicano se siente identificado con sus productos naturales y hay una industria que indiscutiblemente está creciendo vamos a hablar un poquito de lo que es la concentración del gremio farmacéutico o sea cómo se están llevando los dueños de farmacias cuál es el trato si existe alguna asociación que los una alguna mística o alguna forma de seguir un norte un norte igual mira te voy a ser sincero podríamos hacer mejor podríamos asociarnos mejor especialmente el grupo dominicano tenemos grupos fuera lo que son los indios lo que son los chinos que tienen un mundo más dominante porque está la unión nosotros tenemos que desarrollar y bajarnos todos los días más y más para hacer crecer esa unión entre nosotros y también ser y darlo a cabo de que somos tan grandes iguales que ellos yo me presto y me uno a todos otros farmacéuticos dominicanos y latinos que por favor nos diéramos un chance de unirnos un poquito más porque esto va a ser grande y la unión hace la fuerza algunos ignoran lo exigente que es la farmacología en Estados Unidos y de la forma como las leyes rigen de una manera tan exigente ¿qué tiempo tienes participando siendo empresa siendo productor siendo empresario de las farmacias ¿qué tiempo te ha tomado llegar hasta aquí? bueno te voy a decir sincero con la farmacia actualmente tenemos dos años que empezamos con esta farmacia pero es como te digo también para llegar a la farmacia es simple todo lo que lleva por detrás y todas las educaciones y todos los que son los certificados y la licencia que hay por detrás detrás de una farmacia y más un signo ocho años para tú hacerte farmacéutico o sea tú tienes que llevar especialmente en este país un acorde de vida y una certificación de vida y un récord totalmente que te apoye para ti para tu poder operar y tener tu propia farmacia o sea es algo riguroso pero se logra se logra con determinada y aquí somos vivo ejemplo de que todo se puede en este país es como un postulado lo que existe y un sacerdocio con las farmacias porque como todo empleo y toda disciplina delicada necesita de personas que tengan no solamente el talento sino también el deseo de escollar en ellas sabemos que las farmacias tienen una vigilancia constante y un sistema muy exigente de parte de la ciudad en lo que respecta a la autenticidad de la medicina en lo que respecta a la administración de esos fármacos ¿cuál es la parte más difícil para lograr que una farmacia se establezca respetando sus principios? bueno todo va acorde más o menos a lo que lleva la ley de la farmacia y todo son las certificaciones y como tú lo acabas de decir todos esos fármacos que se despachan de una farmacia son rigurosamente chequeados por el estado de Nueva York y por más instituciones como de ella la DEA que lleva todos los los reglamentos de medicamentos controlados y no solamente los controlados hasta un Tylenol que exista en una farmacia aquí es vigilado y es visto por las autoridades te auguro éxitos que continúe estrellando el camino de la verdad el camino del servicio el camino del profesionalismo y te doy las gracias por haber comparecido a esta gran transmisión en vivo de la gran parada dominicana tú eres un orgullo nuestro indiscutiblemente así siempre será Sandy Baez de Care First Care First Pharmacy gracias Bomba y gracias a todos ustedes y gracias Yoyi y gracias y mis señores y mi comunidad de corazón muchas bendiciones sigan disfrutando continuamos en la transmisión en vivo oficial de la parada dominicana del Bronx